Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia esta vez relacionada con el mundo automotriz y tiene que ver precisamente con la marca Ferrari. Bueno, en Girona ha caído una red que fabricaba y vendía Ferraris falsificados en Girona, una ciudad de España. Esta red que fue desbaratada era capaz de fabricar copias falsificadas de modelos clásicos como el Testarosa o el F-355 y también de otros más modernos como el F-430. Se vendían por 40.000 euros las copias falsificadas de estos modelos y se supone que en España un Ferrari totalmente verdadero cuesta más de 200.000 euros. Y bueno, es una noticia muy lamentable porque no es la primera vez que en este país se descubre a una banda falsificando Ferraris. ¿Por qué? Porque recordemos que en el año 2013 ya fue desbaratada otra organización en el mismo país que fabricaban modelos de la marca Ferrari que la mayoría eran Ferraris F-430 y F-458 y dos modelos de la famada marca británica Aston Martin y eso fue precisamente en Valencia y en Madrid y también en 2015 se detuvo al dueño de un concesionario que vendía un Ferrari F-50 falsificado en Galicia, también en España y de momento hay dos detenidos y esto fue gracias a una denuncia realizada por la marca Ferrari, o sea por el representante de la marca Ferrari en España y bueno, espero que tengan condenas muy severas estos falsificadores y espero que no los dejen libres y con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós camifuera, chau